Hola, lo que se va a compartir en este video es la inspiración que surge a través de este vehículo cuerpo-mente, por así decirlo. Sabiendo obviamente que lo que va a tener lugar en tu vida es en función al guión que te toque vivir. Sin embargo, por alguna razón, si la vida te tiene escuchando esta información, lo único que te pido es que no tomes nada de lo que aquí se dice como la verdad absoluta. Simplemente si algo resuena contigo, bueno, pues si eliges ponerlo en práctica, que sea tu experiencia la que dé testimonio de la validez de lo que aquí se comparte. Habiendo dicho eso, que te disfrutes este video. Hola, te doy la bienvenida a otro episodio de Recordando. Este lo titulo Renacimiento de creyente a inocente. Y esto es un video muy especial por algunas razones. Primero que hoy es, digo, si estás viendo el video el día de hoy que sale, es el 15 de septiembre y el 15 de septiembre es mi cumpleaños. Y si tú nunca has visto estos videos, pues te recuerdo que solo hay dos días en el año en el que yo generalmente pregunto si estos videos te han servido y si te han servido de apoyo, que por favor hagas una aportación voluntaria. En este caso como regalo de cumpleaños y el otro día del año es el 25 de diciembre que vendría siendo el día de navidades. Entonces, simplemente lo hago porque, no sé, ha surgido así. De todos modos, independientemente si tú sientes la inspiración de hacer una aportación voluntaria, digamos un regalo de cumpleaños, un regalo de navidad, este video es un video que te recomiendo que veas porque te darás cuenta que tiene que ver mucho con esta toma de conciencia de la que estamos hablando y encima de todo eso, al final del video o hacia el final del video hay un regalo para ti. O sea que tú no te vas a ir de aquí con las manos vacías y ya te vas a dar cuenta de qué regalo es y qué te puedo decir. Así que vamos a empezar ahora con el tema de hoy para que, bueno, para que por lo menos puedas disfrutártelo y te digo esto es un video muy muy especial y ya te darás cuenta por qué. Así que empezamos y primero que nada te dije que el tema es renacimiento. Curiosamente el día de cumpleaños sería una buena oportunidad para tocar ese tema y es de creyente a inocente. Entonces vamos primero a establecer qué es un renacimiento. El renacimiento dentro del contexto que se está hablando aquí es una transformación de la mente. Eso es todo. Entonces tú estás constantemente renaciendo porque la diferencia es que si estás renaciendo para beneficio de la verdad es que estás despojando la mente de significado. Si estás renaciendo para el beneficio del miedo es que estás trayendo las historias, las memorias y las estás repitiendo una y otra vez. Entonces, vamos a hacer un ejercicio aquí para efectos de que tengas la experiencia directa de lo que es un renacimiento. Te voy a pedir que ahora mismo en este instante que es lo único que hay, lo sueltes todo. Simplemente que lo sueltes todo. No estoy diciendo que no vayan a haber pensamientos en la mente. Esto no estamos luchando con lo que es. La experiencia es tal y como es. Sensaciones están ahí. Pensamientos están ahí. Si es que hay sensaciones y pensamientos. Todo eso está perfectamente bien. Lo que te estoy invitando es que simplemente sueltes y que descanses en este estado de presencia que es lo que es. Que es tu estado natural. En este instante te habrás dado cuenta que no estás trayendo memorias. No estás poniendo la atención a nada en específico. Simplemente estás siendo. ¿Ok? Bueno, pues esto es un renacimiento. Y este es lo que se te ofrece o digamos lo que se te invita a que te hagas consciente de para que tú vivas en ese estado, en esa presencia que es lo que eres en todo momento. Por lo tanto, siempre estás renaciendo. Lo importante es que si la mente está identificada con el miedo, ese renacimiento simplemente apoya para que se siga perpetuando el sufrimiento, el temor, el miedo, la preocupación, etcétera, etcétera, etcétera. Sin obstante, en el instante que hay, que es toda presencia, se despoja todo de significado, ahora tu renacimiento va en dirección a la verdad, a lo que eres, que las palabras no pueden describir. Entonces estamos hablando de creyente a inocente. Me explico. Tú ahora mismo eres. Tú no puedes no ser. Y esto es muy práctico. En otras palabras, tú no puedes negar tu experiencia de ser. Es decir, no de ser como algo esotérico el ser, que es uno con el todo. No, vamos a lo simple. Tú no puedes negar tu experiencia de aparentemente existir. Tú sientes que existes. Eso tú no lo puedes negar. ¿Ok? Eso es lo que es el yo soy, por así decirlo, que Nisargadatta Mahara apunta, ¿verdad? Simplemente estás siendo. No puedes no ser. Esa es tu experiencia final de la historia. Entonces, cuando a la mente surgen todo lo que hemos aprendido, tú ves, cuando eres un niño, simplemente eres completamente libre, niño o niña, ¿verdad? Infante o qué sé yo. Eres totalmente libre. Descansas en la libertad de ser porque no has aprendido conceptos, no has aprendido palabras, tú ves. Entonces, como no se te ha enseñado nada en ese sentido, como no has adquirido ningún tipo de condicionamiento, eres libre, eres inocente. Cuando empiezas a aprender los conceptos y las palabras, todo el condicionamiento que se te ha dado, yo soy esto, yo soy lo otro, soy bueno, soy malo, bonito, feo, soy cuerpo, soy este... Sea lo que sea, todo lo que has aprendido, eso es lo que te convierte en un creyente. Tú ves. Por lo tanto, aquí creyente no estamos hablando de religión, de que soy un creyente porque yo creo en esto. No, 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 no. O sea, el creyente del que estamos hablando aquí es la creencia de que eres algo separado aparte de lo que es, que es tu experiencia en todo momento, que no se puede negar. Lo que pasa es que eso que eres se le tiñe con un concepto. Entonces, ahora tú no eres... Eres eso en esencia, pero ahora te crees que eres algo específico. Entonces, al creerte que eres algo específico, te conviertes en un creyente. Y ahora que eres un creyente, tu vida se rige bajo esa creencia o ese sistema de creencia, sea el que sea, que es falso en todo sentido de la palabra. Toda creencia es falsa. Sin embargo, para ti es aparentemente verdadera. Esa es tu aparente realidad. ¿Ok? Entonces, ahora que eres un creyente, lo que vamos a hacer es retornar otra vez a ese estado de inocencia que es lo que eres de creyente a inocente. Y ese estado de inocencia es tu estado natural en todo momento y es lo que es en este instante. No puede no serlo. Entonces, vamos a explorar un poquito esto. Te dije, este video es maravilloso. Es un video muy especial y este es un regalo que te estoy ofreciendo, más el regalo que te voy a ofrecer al final del video. Así que, por favor, quédate aquí. No te vayas. No te distraigas porque tú no te vas a ir de aquí con las manos vacías. Así que volvemos otra vez a lo que estamos compartiendo. Entonces, ahora yo quiero que tú me compartas. Obviamente no me lo puedes compartir por la cámara, pero en tu mente compárteme cualquier problema que tú crees que estás teniendo. Sea el que sea, no importa. Problemas con los hijos, con la familia, con el dinero, si es que ese es el caso, o con la salud, o con lo que sea. Cualquier problema. Trae cualquiera, sea el que sea. Y lo que te voy a pedir ahora es que respires profundamente y observa que el problema es un pensamiento, es una evaluación. Eso es lo primero que tienes que ser consciente de. Que cualquier problema que tú crees que puedas estar teniendo es solo una evaluación. Inclusive, si estás sintiendo un dolor físico, eso en sí no es un problema. Eso simplemente es una experiencia. La evaluación que estás haciendo de ese dolor físico es lo que lo convierte en un problema. Y por eso es que todo problema es psicológico. ¿Ok? Así que podemos estar claro que si descansas en este instante, te das cuenta que no tienes problema, eres libre de problemas. Por eso es que los niños o las niñas, bueno, el infante, el que siempre utilizamos, utilizo los dos géneros para no excluir nada, ¿verdad? Pero en última instancia sabes lo que quiero decir. El niño nunca tiene problemas. El niño, la niña, no tiene problemas. Nunca. Porque su vida es simplemente una experiencia presente en todo momento. Y sí, a veces llora si tiene que llorar, a veces se ríe, a veces se siente. Puede sentir muchas cosas, pero no se queda con ninguna carga psicológica porque eso simplemente es lo que el niño siente o la niña siente. Ya está, final de la historia. Y nuestra vida es eso. Nuestra vida es un constante desfile de sensaciones, pensamientos, situaciones. Pero el niño o la niña no se aferra psicológicamente a nada de ello. No dice que yo soy una cosa o la otra. Simplemente ve las cosas ocurriendo y ya está. Cuando tiene que llorar, no juzga si debo llorar, no debo llorar, esto es correcto, no lo debo hacer aquí, ¿qué va a pensar la gente? No, nada de eso. Simplemente, inocentemente, es expresión pura. Y eso es lo que tú eres. Hasta que todo eso lo tapas con el sistema de creencias de que no debería ser esto, ¿qué van a pensar de mí? Y todas esas cosas que te puedes imaginar, que lo que hacen es que no permiten el flujo de la experiencia misma, tú ves, y por consiguiente, todo eso tiene lugar a raíz de tu sistema de creencias. Eres un creyente y por consiguiente, la inocencia que es en la que descansas en todo momento, aparenta estar opacada. Y estamos ahora simplemente abriéndonos a la experiencia misma, que no tiene nada que ver con lo que sea que hayamos aprendido. Entonces, ahora mismo, tú no puedes negar tu experiencia de ser. Y todo problema es simplemente una historia psicológica que la mente se está adheriendo a, porque en última instancia, ese problema se le tiene que adherir a un algo. Y ahora vamos aquí a la segunda parte de esta investigación, ¿ok? Todos los problemas no son para el ser, no son para tu experiencia como esencia, como fuente, que es en lo que descansas en todo momento. Eso no tiene problemas. Eso simplemente es. Y eso es lo que tú eres y estás siendo ahora mismo, mientras estás escuchando estas palabras. Todo problema es para el individuo, para la creencia original que dice soy un individuo separado. Entonces podemos inclusive investigar si estás abierto o abierta a esta investigación para cuestionar si ese individuo de verdad existe. ¿Ok? Vamos a jugar con esto un poquito, a ver si quizás de aquí sacas, esto es maravilloso si le sacas provecho a esto. Si yo te pregunto quién eres, cualquier respuesta que tú me des tiene que ser una memoria. Tan simple como eso, tiene que ser un pensamiento. Yo soy un hombre, eso es un pensamiento. Yo soy una mujer, eso es un pensamiento. Yo soy esto, yo soy lo otro, es un pensamiento. Si tienes una sensación corporal, ¿tú te crees que esa sensación es lo que tú eres? Pero tú eres consciente de esa sensación, ¿cierto? Si yo te digo, ¿dónde está el cuerpo? ¿dónde está ese individuo, ese yo que tú dices que eres? Inmediatamente el primer pensamiento que surge es, yo soy esto, sí, sí. Presta atención que esto es importante. ¿Eres consciente de que eres eso? Y la respuesta tiene que ser que sí, sí. Soy consciente de que soy esto, soy consciente de que estas son mis manos. Soy consciente de lo que veo. ¿Vale? Si eres consciente de ello, no puedes ser ello, no puedes ser eso. Porque eso es una cosa y ser consciente de ello es otra. En otras palabras, yo no puedo decir yo soy mis manos. Sin embargo, soy consciente de esto que lo he etiquetado manos y soy consciente de esto que lo he etiquetado cuerpo. Pero si puedo ser consciente de ello, no puedo ser eso. Porque cuando te acuestas a dormir o no estás prestando atención al cuerpo o a las manos, entonces, si tú eres las manos, tú también te irías. ¿Ves? En cada instante te das cuenta que simplemente eres presencia y eres consciente. Eso es todo. Eres consciente porque no puedes no serlo. Pero si tú fueses lo que tú crees que eres consciente de, por ejemplo, soy consciente de mis sensaciones, soy consciente de mis pensamientos, pero tú no puedes decir yo soy mis sensaciones aunque se sienten como si fuesen parte de ti. No puedes decir, yo no puedo decir, soy los pensamientos aunque se sienten como que son parte de ti. ¿Por qué? Porque los pensamientos, al igual que las sensaciones, al igual que las circunstancias, al igual que todo lo percibido es transitorio. Y si tú fueses las sensaciones, cuando las sensaciones se van, tú tendrías que irte también. ¿Lo ves? Si fueses los pensamientos, cuando los pensamientos se van, tú tendrías que desaparecer también. Y sin embargo, los pensamientos van y vienen, las sensaciones van y vienen, pero eso que es consciente de el ir y venir, de las sensaciones y los pensamientos, no va y viene. Eso simplemente es. ¿Tú ves? Tus problemas o los problemas son simplemente pensamientos pasajeros que la mente se ha identificado con ellos y tú te crees no sólo que son tus problemas, sino que tú te crees que tú eres el problema y no te estás dando cuenta que tú siempre eres. Y esa es la inocencia, la paz, la felicidad en la que descansas en todo momento. Y lo único que hace esto aparentemente difícil es que te has adherido a un pensamiento que dice soy este individuo, esta es mi identidad y la has reforzado con todo tipo de experiencias. Soy bueno, soy malo, soy bonito, soy feo, soy exitoso, soy fracasado, tengo esto, tengo lo otro, esto es mío, esto no es mío, el mundo está separado de mí, tengo que buscármela, tengo... Todos esos son conceptos, pensamientos que ahora les adherimos un significado y eso es lo que se convierte en lo que le etiquetamos problemas. Y ahora decimos yo tengo un problema o es mi problema cuando tú en todo momento eres consciencia pura, eres consciente de la experiencia misma. Y eso que es consciente de la experiencia misma no tiene ningún problema y no se puede sentir afectado por nada de lo que esté teniendo lugar en el juego de las apariencias. Y eso es lo que estamos recordando en estos videos constantemente. Aquí nunca se te está pidiendo que hagas nada, no estamos tratando de resolver nada. Estamos simplemente recordando lo que eres para que no pierdas de vista tu sentido de identidad y por consiguiente puedes estar en paz, feliz, vivir felizmente, no importa lo que esté teniendo lugar en el juego de las apariencias porque nada tiene que ver contigo. Es simplemente un ocurrir que simplemente va y viene. Es todo transitorio, pero lo que tú eres es permanente y eso es lo que estamos recordando en estos videos en todo momento y por eso es que es simple, porque tú no puedes negar tu experiencia de ser. Salvo cuando le añades soy bla, bla, bla. Entonces ahora yo te pido por favor que vamos a investigar quién es ese yo del que estamos hablando. Descríbemelo. Y la mente te dice yo soy, bueno yo me acuerdo que yo luzco de esta manera, tengo pelo negro, tengo esto, no, 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 eso es una, eso es una, eso es una, 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 un pensamiento. Por ejemplo, si hacemos una investigación honesta e íntegra, tú no puedes describir lo que eres porque tú eres la esencia misma, tú ves, pero en la mente se ha proyectado una, digamos, una limitación y eso es lo que le llamamos este yo, tú ves, pero es lo que tú eres, tú trasciendes todo eso y esto no es para que lo entiendas con la mente, porque la mente es el obstáculo mismo, esto es simplemente apuntando a que descanses en presencia para que por experiencia directa te puedas dar cuenta que tú no puedes no ser. Y todo el problema o los problemas o lo que sea es que estás identificándote con todo lo pasajero, con lo que has aprendido, tú ves, te has convertido en un creyente sin darte cuenta que en todo momento eres inocente. Y estamos volviendo a retomar, recordar eso que somos en todo momento. Y eso es lo que se hace aquí constantemente. Por lo tanto, esto es muy simple. Desde que te levantas por la mañana o aparenta que esa imagen se levanta por la mañana, reconoce que la vida es nada significa nada. Y te das cuenta que la vida que es la que te vive, que es la que te respira, que es la que te mueve supuestamente, te tiene haciendo o no haciendo. Y cualquier pensamiento que venga se puede observar inocentemente y en ese sentido es que eres libre, tú ves. Y funcionarás en el mundo como te toque funcionar en función al guión que te toque vivir. No eres tú quien estás haciendo nada, ni siquiera tú has elegido ver este video y sin embargo esto está ocurriendo, ¿cierto? Pues hay una energía, hay eso que es lo que eres, tú ves, que de alguna forma a través de ti te impulsa a que hagas o a que dejes de hacer. Y esa es la simpleza de todo esto. Y todo lo que estamos viendo es como la mente se identifica o se adhiere a algún pensamiento y se identifica con ello y cree que es el pensamiento. Pero aquí lo que estamos es constantemente trayendo la atención a la presencia, que no es la atención que la estás llevando a, solo que el lenguaje nos limita. Sin embargo, tú no puedes no ser. Ponlo a prueba, por favor. No tomes nada de lo que se está diciendo como que yo soy una autoridad o la verdad absoluta porque eso no sería justo para ti. Te estoy pidiendo, por favor, que tú tengas tu propia experiencia. Y dime si ahora mismo tú no puedes no ser. Y cuando la mente vaya con tengo este problema o este miedo, volvemos a lo mismo. Es un pensamiento. Estamos aprendiendo ahora a observar inocentemente el flujo de las nubes. El cielo no deja de ser, independientemente de que a veces las nubes sean nubes muy densas o nubes muy finas, o a veces haya nubes o a veces no haya nubes. El cielo es y tú eres. Y esto no lo puedes negar. Solo que agarras tu experiencia de ser, hay una sensación, hay una circunstancia, y se la adhiere a tu sentido de identidad. Pero repito, no pongas, no tomes lo que estoy diciendo como que yo soy, repito, como la verdad absoluta. Ponlo en práctica ahora mismo, en frente a mí, ahora mismo. Te voy a hacer la pregunta de nuevo. ¿Puedes ahora mismo no ser? ¿Vale? Ahora la segunda pregunta. ¿Eres consciente de tu experiencia? Efectivamente. Eres consciente de tu experiencia, pero no eres la experiencia misma. Porque la experiencia cambia. Pero tú, que eres consciente de la experiencia, no cambia. ¿Ves? Y esto es inequívoco. Cuando esto queda claro, entonces ahora tú descansas desde ese espacio en el que eres consciente de ser y no te identificas con el juego de las apariencias. Cuando no te identificas con el juego de las apariencias, cuando descansas en la presencia, en la conciencia que eres, ahora te pregunto, ¿tienes algún problema? Y la respuesta, si has pillado lo que estoy compartiendo, tiene que ser, no, no tengo ningún problema. Sí, puedes tener sensaciones, o pueden surgir sensaciones, pueden surgir pensamientos, pero nada de eso puede afectarte porque lo que tú eres es lo que es consciente de la experiencia misma. Y eso no puede ser afectado. Y eso es inocencia. ¿Tú ves? Se deja a un lado las creencias, ya no soy un creyente, soy inocente, que es en lo que descansas. ¿Tú ves que esto es simple? Vamos a hacer, míralo, míralo ahora mismo. Cuando te vas a la mente, dices, tengo un problema. Cuando descansas en presencia, te das cuenta que no hay problema. Lo que hay es presencia. Y eso es lo que eres en todo momento, eso es lo que se va a recordar en estos videos, una y otra y otra y otra vez. Se va a taladrar exactamente lo mismo, hasta que finalmente te des cuenta que eres libre ahora mismo. No vas a ser libre en un futuro, nada tiene que ocurrir en tu vida especial para que tú digas, ahora me liberé, ahora desperté. No, ahora mismo eres la libertad misma. No te identifiques con nada de lo que la mente te está tratando de vender. Y esa es la libertad en la que descansas. ¿Tú ves que es simple? Eso es todo lo que estamos recordando aquí. Y eso es parte de mi regalo para ti. Y por cierto, curiosamente, hoy 15 de septiembre del 2024 es un domingo. Y si estás viendo este video hoy, sabes que esta noche a las 8 de la noche yo hago los encuentros online. Por si te gustaría participar, vete a mi sitio web y elige la pantalla Encuentros Online y bueno, pues ahí estarás. Pues bueno, ahora vamos al regalo que te dije que tenía para ti. Hay una persona, no es un autor en el sentido de que ni es maestro espiritual ni nada, simplemente una persona que ha sido un buscador por muchos años hasta que finalmente esta toma de conciencia tuvo lugar. John Wheeler ha escrito unos cuantos libros y uno de sus mejores libros se titula Nunca has nacido. Sus libros no están disponibles en español y él se publicaron y ya él ha dejado todo eso, no se dedica a nada de eso, inclusive hasta los libros hasta ya ni siquiera están disponibles, salvo una página web que se le dedicó a esta persona y se hizo disponible sus libros en inglés. Bueno, pues el libro No has nacido, que es impresionante, que es una joya y que literalmente si lo pillas tu vida se transforma en este instante porque se acaba la búsqueda en todo el sentido de la palabra. Me tomé la libertad de traducirlo completamente al español. Fue un trabajo que tomó su tiempo pero me lo disfruté y es un bálsamo impresionante. Bueno, pues ese libro, su traducción al español, está disponible a raíz de, en mi cuenta de Google, lo puedes descargar en PDF y ese es el regalo que te hago yo a ti ahora. Entonces, ¿cómo puedes descargar ese libro? Muy simple. En la descripción de este video está el enlace de mi sitio web donde está la información. Sin embargo, yo no sé dónde estés viendo este video ahora mismo y no sé si lo estás viendo en YouTube o quizá Instagram que no te permite hacer copias con el enlace ni hacer clic, pues entonces te voy a explicar lo que vas a hacer. Vas a ir a mi sitio web nicarandes.com, vas a elegir español, obviamente. Y entonces, una vez que entras ahí, vas a elegir la pestaña que dice Autor Conferencista, porque ahí están todas las temas de este tipo de conversación, ¿verdad? Una vez que entras ahí, pues vas a elegir la pestaña que dice Blog. Y en el blog vas a buscar el que dice Nunca has nacido por John Wheeler. Ahí vas a poder leer por lo menos el prefacio de ese libro y al final de ese prefacio, ahí tienes el enlace de mi cuenta de Google Drive para que tú directamente puedas ir y leer el libro en la misma página web. Sin embargo, si quieres descargarlo, pues todo lo que tienes que hacer es que vas al ícono que está arriba, haces clic ahí, entonces ahí ves el mensajito que te dice que está descargándose. Una vez que lo hayas descargado, pues entonces buscas donde lo quieras descargar en tu ordenador y ahí tienes el libro en PDF para que lo puedas leer. Ese es mi regalo para ti y te garantizo que si tú estás abierto a lo que aquí se está hablando y tú lees ese libro, inequívocamente va a transformar tu vida, porque la claridad y la pureza con la que ese hombre apunta y transmite el mensaje, te digo que si tú de verdad resuenas, se acaba la búsqueda por completo. En mi vida la búsqueda se acabó hace un tiempo atrás, de todas maneras, y bueno, comparto estos videos porque eso es mi guión. Así que, de nuevo, este es el regalo que te ofrezco, espero que te lo disfrutes. Y si te gustaría hacerme un regalo de cumpleaños, con mucho gusto lo acepto. Si quieres invitarme a cenar, perfecto, así puedes hacer una aportación voluntaria en mi sitio web. Y habiendo dicho eso, ahora simplemente me despido recordando que la paz y el poder de la mente para que el amor se haga evidente. Gracias por ver el video.